Vamos rápidamente a ver justamente el ingreso de animales, fue el eje central de las actividades que se realizaron ayer en la Rural del Prado. Hugo Valentín, jurado de admisión en diálogo con Agroinforme. Hemos revisado alrededor de unos 40 y algo de caballos en lo que va de la mañana. Se comenzó a las 8 de la mañana y han ingresado las razas criolla, sangre pura de carrera, deportivo uruguayo y árabe. Y sin problemas por ahora. Y bueno, culminando a las 5 de la tarde la revisación, donde se esperan alrededor de unos 70 animales en el día de hoy. El miércoles siguiente, el miércoles próximo, ingresa el resto de las razas al local de la exposición. Reitaremos cuál es el trabajo que realizaron ustedes, en qué se basa. En realidad acá se trabaja el jurado de admisión, yo soy el jurado de admisión por Aru. Se hace una revisación zootécnica del animal, donde se contemplan diferentes cuestiones, como que responda al estándar racial, de que sea un reproductor realmente, dado que es una exposición de reproductores. Y esa es la revisación por Aru. Y después la inspección veterinaria por parte del Ministerio de Ganadería contempla toda la parte sanitaria.